¿Qué dicen y se han vuelto a tener que vigar en el eduario? Ni piscabat harina y semen, vigar en el caso de allá, modelización en PowerPoint que no haré con esto, que es la portagona en la ancha de los servicios de la universidad, que es la portagona en la ancha de los servicios de la universidad. Si no hay una única idea, formada en la idea, que es el equipo de la universidad, en la universidad de la universidad, para que el equipo de la universidad, no necesitaría. Más, ahora estamos aquí, pero tenemos que ir a la historia, de la universidad... Así, pues, y vamos a ver que aquí se está tratando, y 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 el producto de masa guardiaba y también cristalización y prácticas y 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 Potasio yoduro Eta berun nitratoarekin Errehezionatuko dugu Eta orduan sustanciaren mas A ver, ¿ze usted? Masa horretik eta ondoren Komparatuz ondiego, txikiego Eta berdina, orduan Funcionateko, berdinaria eman beratzaio Se bestela ondia gori ematen basaio Okerra da, eta txikio gori ematen basaio Okerra da Eta orduan hemen Partikulekin Potasio yoduroa Eta berun nitratoa Potasioa izango da Hau, kolore urtina dakana Eta jodoa horia dakana Eta orduan hemen ikusten dute Ikazlek masa ere Partikuleen ere dua teoria sinetiko molekularra Aplikatuz Azieran eta bukaeran Masa berdina da Eta hori da Ikazlekin bamene egiten duguna Papizka bat teoria sinetiko molekularra Aplikatzeko Oizela eta Eta beste misteri hori Baina Huen zartxera Beste asignatura nera biletena Sok ez takasue Hori len eskuntzen nera biletena Len eskuntzen gara duan Ne baren bezo tezka Ojariko dixue Estela Elendeta Baren Nikzen L sons Ketarako Eskuntzen En Ketarako 解 Bezo L A Ketarako No mas antes de trabajar en la técnica de lo que trabaja en el recorrido Mira que son tres cuarentas de lo que se hace Bueno, no es porque estos cuarentas, porque ya os seguí en la economía y y y y y y y y no 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 y 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 En este caso, Google en Jartzenbari maestro de laboratorio técnico de IRACAS a irembatean, y que el que está científico haurido la laboratoria DBH Miquel Enchojoa haurido la práctica DBH en el bachiller en el bachiller está aquí también la historia en el bachiller en el bachiller en el bachiller pero no es nada es nada es nada es nada de la práctica ahora Hora, hongo dana, egiteko, dentsitatea, ta segurazko amabigarra nemo e irrojago, amaika eta amabig. Hori, orde aukazote, tabuk egin deugona, gutxi para bera, beruna da toksikoan, hori da, kontuz. Gauntaserek importante na da, gauntaserek importante na da, kontuzibilzea, alde batetik a herraktiorekin, berunaarekin, bueno eta produkoarekin, y el resto de los datos, ¿verdad? Bueno, esto es lo que es que tenemos que ver. Hay que ver el tema. ¿Qué es lo que es lo que es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? y 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